La intención es generar alguna fuente de trabajo, nosotros somos un municipio pequeño y carece de fuente de trabajo, entonces como todo el mundo emigra para buscar trabajo, entonces un grupo de empresarios se reunieron conmigo y me proponen invertir en el municipio para que generemos fuente de trabajo, yo acepté el reto y acá estoy. Bien, perfecto. Vemos que sos docente, ¿en qué ámbito trabajas? Soy profesor de biología, soy licenciado en ciencia de la educación. Bien, ¿y cómo puede influir eso también en lo que es la educación de los chicos, de los más pequeños en Marlojón Grande? Sí, nosotros, por ejemplo, yo apuesto mucho a la educación, vengo de una familia muy humilde y entonces me costó mucho salir adelante, mis padres no tenían cómo solventar los gastos míos de la facultad, entonces tuve que salir a pelearla de muy joven para poder recibirme y ahora que volví a mi pueblo sigue siendo aún difícil la situación y entonces apuesto mucho a la educación y creo que el futuro está ahí y más ahora con todo lo innovador que tiene todo, sí, comisiones y todo eso, que uno pueda hacer carreras a distancia, entonces incentivo mucho a los chicos que vayan a las aulas maker, que vayan a la escuela de robótica y para aquellos que quieren cursar una carrera en la facultad pienso poner un albergue en la ciudad de Posada para que aliviar un poco el alquiler de los padres de bajos recursos para que puedan mandar a sus hijos a estudiar a Posada. Santiago, ¿cuál es el sublema de su partido? Unidos haremos más. Bien, ¿y cómo estás viviendo esta campaña política? Y la campaña para mí es todo muy nuevo, yo es la primera vez que incursiono en la política y lo vivo un día a día diferente, como un día más, tanto la aceptación del público, porque yo soy conocido acá y entonces visito todos los días los colonos y como fui docente en escuelas rurales en casi toda mi carrera, entonces tengo esta empatía con la gente rural, que es una gente muy carenciada y a veces también sufrida en todos los aspectos de la vida y entonces yo tengo ese tacto para tratar con los papás, como lo tuve con los papás de mis alumnos en su momento y ahora como candidato, yo los entiendo y ellos sienten que yo hablo de igual a igual con ellos. ¿Cómo te ves representando también a Mojón Grande, a tu localidad? ¿Cómo ves hoy a Mojón? Yo hoy lo veo a Mojón en una meseta, así como muy parada, muy estancada, pero también tuvimos un problema de la pandemia, hay un montón de factores los cuales influyeron en todo esto, ¿no es cierto? y pero nosotros tenemos el potencial, tenemos gente con capacidad y lo que falta son fuentes de trabajo que ya lo estamos generando con empresarios que están invirtiendo en el municipio, yo hace tres años que vengo haciendo política social y entonces recorrí cada lugar, recorrí cada rincón del municipio para saber cuál era la problemática que afectaba a mi municipio y también por eso yo acepté el desafío porque creo que tengo la capacidad de gestionar cosas importantísimas para el municipio y el pueblo de Mojón ya se dio cuenta y hoy somos tendencia. Bien, ¿quién te acompaña en esta candidatura? A mí me acompaña Omar Panatovich, es mi primer concejal, bueno, mi segundo concejal es Mariela Swift, mi tercer concejal es Ariel da Rosa, mi cuarto concejal es Angélica de Mato y el quinto concejal es Díaz Nando.